Paco y nuestra muñeca de los ojos brujos también hizo vibrar a Puerto Rico y hacernos vivir momentos sumamente emocionantes. Sí, efectivamente. Ahora nos vamos 15 años atrás al puerto de Acapulco, México, donde se celebra el Festival OTI 1974. Y allí está nuestra media casa. El primer lugar corresponde a Puerto Rico con... ...con 18 votos. Con la canción Hoy Canto por Cantar, interpretada por Nidia Caro. Ella, Nidia Caro y Ricardo Cerato son los compositores, dirigidos por Pedro Rivera Toledo. Puerto Rico. ¡Vamos! El señor Guillermo Cañedo hace entrega de sus trabajadores. Profeos correspondientes y creo que no podrá hablar porque la emoción ha llenado sus ojos de lágrimas. Y el cariño del pueblo de México también se ha hecho sentir. ¿Quiere hablar? Sí, sinceramente. Es una interpretación extraordinaria. Has cantado muy bonito y muy merecido este primer premio. Y nos vemos en Puerto Rico. ¡No, dale! No sé muy bien cómo le voy a decir esto. Hay alguien que le quiero agradecer antes de todo, que es a Ricardo Cerato, que es de España. Entonces también a mi país, a Puerto Rico, a toda América, España. Y si no les molesta, le voy a dedicar este triunfo a alguien que creo que le hubiera gustado verlo. A mi papá, si no le importa. Gracias. Misd gestos. A mi papá, si no... Nadie aprendió. No voy a dejar anywhere. No voy a dejarよ. Sí, claro. Sí, claro. ¡Bravo! emoción que le embarga, entendemos precisamente esa emoción y creo que tendrá una interpretación todavía más personal. Adelante, le escuchamos con mucho agradecer. Maestro, un abrazo al maestro Chucho Ferrer que ha sido el director musical de este festival. Un aplauso también. No tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo para olvidarse del dolor de nuestra tierra. Perdónenme, pero es que no puedo seguir. Solamente quiero que sepan que no estoy canto por cantar. Perdónenme. Esta ha sido una noche inolvidable donde hemos rememorado aquellos grandes momentos para todo Puerto Rico. Y Nidia, ya que en la noche de lote no pudiste cantar para todo el mundo, para nosotros, ¿por qué no lo haces? Con mucho amor. Ya yo he descubierto que en realidad no solamente canto por cantar de verdad, pero por cantar a un pueblo que parece que recibo mucho de esa alegría que uno puede entregar cuando eso pasa. Gracias, Nidia. Estoy vacío, no siento nada. No tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que en realidad ya pasa en todas partes. Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duele el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Estoy vacío, no siento nada. No tengo ganas ni de hablar. Estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, Que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón Me da la vez un niño que la va, por eso hoy solo canto por cantar Gracias por ver el video